Buen día y bienvenidos a la nueva cápsula de Hablando con Datos en Corpo. El día de hoy vamos a hablar de un tema del área de control estadístico del proceso, también conocido como SPC o SPC. Y es un tema que a veces puede generar cierta confusión, puesto que tiene fórmulas semejantes, prácticamente son iguales, y de repente puede no ser muy claro cuándo debo usar uno u otro. Y estoy hablando de los indicadores de los estudios de habilidad, en específico del CP y el PP, el CPK y el PPK. ¿Ok? Vamos a platicar un poquito de ellos. El CP y el CPK se conocen como los estudios de habilidad del proceso. ¿Verdad? CP y CPK relacionados al proceso. En cambio, el PP y el PPK están relacionados a corridas cortas. Ahora bien, ambos, tanto CP como PP, tienen fórmulas muy parecidas. Los límites superior menos el inferior entre 6 sigma. 6 desviaciones estándar. Es la misma fórmula, tanto para CP como para PP, pero entonces, ¿qué es de diferente? Sigma, que es para CP, y sigma que es para PP. CP proviene de un muestreo. En cambio, el sigma de PP proviene de una pequeña población. Entonces, honestamente, podemos clarificar un poco esta situación de sigma en los estudios de habilidad. Como CP, por ejemplo, el muestreo, ¿verdad? Viene de alguna gráfica XR o de alguna gráfica XRM, quiere decir que el muestreo que yo realizo para hacer un estudio de habilidad del proceso tiene que contemplar varios turnos, varios días. ¿Sí? Porque me va a mostrar cómo se encuentra el proceso. ¿Sí? Esto es como si tomara un video, ¿no? En cambio, el PP lo voy a tomar de una pequeña población, usualmente de 30 piezas que son consecutivas, una tras otra, de la misma corrida. Por eso se le conoce como el estudio de corrida corta. ¿Ok? Entonces, sigma se puede calcular con Excel, sin mayor problema, del sigma de PP. En cambio, el sigma de CP no, porque va a provenir del uso de alguna de las gráficas de control. Por lo tanto, este sigma proviene de tablas. ¿Sí? Por eso, de repente, me quieren hacer cálculos de CP y CPK con un Excel, y si se puede, pero yo debo de contemplar las tablas de constantes que se usan en las gráficas de control. Y este sin problema yo lo puedo calcular en Excel porque utilizo la fórmula directa que trae el software. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es la diferencia en cuanto a su cálculo. Y lo mismo va a pasar con CPK y PPK. Tienen las mismas fórmulas y una vez más, la diferencia de barter y sigma. Pero, ¿qué más aparte de eso? ¿Por qué son diferentes? Bien. CP y CPK son los estudios de habilidad del proceso. Es un video, ¿verdad? De cómo se está comportando el proceso a través del tiempo. Y esto también nos da una pauta de cómo está en el corto plazo. El PPK es de corridas cortas. Es de una pequeña población y debo retomar piezas consecutivas. Y eso me va a dar una proyección de largo plazo. Con eso complemento la información de en qué contrasta CP y CPK contra PP y PPK. Ah, y finalmente un pequeño detalle que seguro te estás preguntando. Bueno, ¿cuántos debo de tomar de muestra en CP y CPK? 25 subgrupos. Esos subgrupos pueden ser de tamaño 5, que es lo típico. Pero pueden ser de 6, de 7, de 8, de 10, de 3, de 4, de 2 e incluso de 1. Entonces, ¿qué estás estudiando? ¿Qué es lo que quieres saber? Una vez que tú decides qué es lo que quieres saber del proceso, entonces puedes escoger cuál es el estudio más adecuado. ¿Ok? Bien, pues eso es todo por nuestra sesión de hoy. Espero que les haya sido útil el ver estas diferencias entre CP, CPK y PP y PPK. Y espero verlos pronto. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto fue una cápsula más de Hablando con Datos en Corto. Hasta la próxima.